Con el anuncio que la empresa minera, Total Genius Iron Minning, solicitó la aprobación para el estudio del aprovechamiento del recurso hídrico del río Locumba, la Defensoría del Pueblo ya ha mostrado su interés en este caso, debido a la percepción que tiene la población frente al impacto ambiental de las mineras. Sí, hemos tomado conocimiento respecto a lo que está pasando por el tema del agua, por el tema de esta empresa china, creo que está ubicada en esta zona entre Zama e ITE. Entonces nosotros ya hemos pedido información, tanto al alcalde como al administrador local de agua, a efecto de que nos informen qué acciones se están tomando al respecto. Y sobre todo saber si esta empresa cuenta con un tipo de autorización para el uso del agua, si efectivamente hay una oposición presentada por el señor alcalde, cuál va a ser el trámite, se va a resolver o no. Y ojalá que esto se resuelva de la mejor manera, porque tengo entendido que el agua en Tacna ya está declarada en emergencia. Entonces hay que pedir todos esos elementos a efectos de que se tome una postura al respecto. El Defensor señala que se espera en la presente semana se tenga una evaluación de esta licencia de agua superficial que está solicitando esta empresa de origen chino, e indagar las autorizaciones que otorga el Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que en el transcurso de estas semanas ya deberíamos tener un panorama un poco más claro, porque hay que ver si esta empresa también cuenta con las autorizaciones de Energía y Minas, si cuenta con las autorizaciones respectivas, cómo ha estado ahí tanto tiempo y recién hay una reacción también. Yo creo que hay que, a través del derecho al acceso a la información pública, cualquier entidad, tanto órgano municipal o ciudadano o frente de defensa o ciudadano interesado, podría solicitar al área de Energía y Minas justamente el estudio de impacto ambiental, las autorizaciones, las resoluciones, que yo les señalo ahora, esas autorizaciones están también en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Sería bueno que, por ejemplo, los interesados puedan bajar esa información y analizarla. Eduard Vargas refirió que esta petición de licencia realizada por la empresa minera podría proyectarse en un posible conflicto social. Estamos dando seguimiento, todavía no hemos decidido si lo vamos a ingresar como un posible conflicto, todavía estamos dando el seguimiento respectivo. No me adelantaría todavía, pero va a depender justamente de este seguimiento que sé de estos días, pero sí se avizora, se avizora como un conflicto.